Si, porque lo siento, no sé qué es lo que he pasado de ti Y a tu vida tendrán me transformando, pero sé que me vengo solo pa' vivir No sé que pude haber hecho mal, no hay que hablar de todo en la oscuridad Y a tu vida tendrán me transformando, pero sé que me vengo solo pa' vivir